Nuestra esperanza es verlo algún día de pie aquí de vuelta en la casa. El 21 de mayo de 2022 marcó un antes y un después en la vida de la familia Sandoval García. Lo que era un día normal de trabajo, se convirtió en el día más doloroso y traumático de sus vidas. Esa mañana, seis miembros de la familia fueron capturados por la Policía Nacional Civil bajo el régimen de excepción. La vida aquí cuesta y pues se levantó el papá y el niño, se levantaron, se alistaron. Yo le estuve enseñando a mi papá, le dije, papá no salga, mire está lloviendo. Pero él me dijo que tenía compromisos, se fue y pasó mi hermano, se lo pararon llevando y pues al rato, cada como a las cinco y media venía mi sobrino, tocó varias veces la puerta. Yo incluso le pregunté si se había caído, qué le pasaba, no me contestaba. Al rato, mi hermana se levantó, corrió y pues entró de un solo niño. Cuando entró el niño, entraron los policías con él hasta acá y nos dijo al niño, mira, mi papá se lo llevaron y yo le preguntaba a quién, él no nos contestaba, no nos decía más nada. El policía lo único que nos dijo fue que traían una captura para mi papá, para todos y nos sacó para la calle descalzo, incluso yo, como le digo, no me podía levantar y yo ese día no sé ni cómo me levanté de la cama, que a veces, no sé, salí, me esposaron y me dijeron que me iban a llevar detenida y yo le dije que por qué, si no había nos hecho más nada y pues nos dijo que mi papá era uno de los mareros, que mi hermano es igual. El papá del niño era un pandillero supuestamente de allá de Sonsunate y yo le decía que por qué, yo no me acordaba en ese entonces del niño cuando mi hermana me dijo, y el niño, y no cama lo tenía y le dije yo al policía, ¿y con quién me dejó el niño? Le dije, entonces entró otro y dijo que no, que me podía dejar porque incluso el niño estaba tiernito y mi hermana tenía grave la otra niña y pues la verdad ha sido duro porque yo a veces me pongo a hablar con mami qué es lo que hicimos, qué pasó, porque era, o sea, es mi papá y ya era un señor. A más de un año de la captura de los Sandoval García, sus familiares desconocen su estado de salud situación que les genera una gran preocupación ya que conocen de las denuncias sobre torturas y muertes en centros penales. De los ocho detenidos, uno ha recuperado su libertad y les ha comentado la difícil situación que se vive actualmente en las cárceles. Yo le digo, mano, es lo mismo saber que ellos estén bien, que alguien les dijera, mire, su papá está bien. Yo sé que no va a estar bien, bien, pero con solo saber que él está vivo. Como le digo, hace como seis meses atrás, de repente nos llamó una funeraria diciendo que mi papá estaba muerto. Son cosas que, o sea, fue algo impactante. En ese tiempo yo me había ido a trabajar porque no, o sea, no sentía nosotros que, o sea, a veces no teníamos pala azúcar. Y me había ido a trabajar y me llamaron, mira, mi papá dice que murió, hay que ir a traerlo ahí salgo. Fue duro, o sea, toda la familia se rebuscó, no nos dieron mayor explicación, de ahí dijeron que fue una equivocación, pero ya que la duda nos quedó si era cierto o no. Y hasta estas alturas no sabemos más que mi papá sí llegó allá al salgo porque mi sobrino lo vio llegar. A la incertidumbre y el temor se suma la falta de recursos económicos por los que esta familia ha tenido que pasar desde la captura de los jefes del hogar. Los frijoles, el maíz y el dinero que habían guardado poco a poco se ha ido acabando. Organizaciones sociales y de derechos humanos han reiterado las constantes denuncias por parte de personas que han sido liberadas, quienes han relatado los abusos, tratos crueles y torturas que sufrieron al interior de las cárceles. A la fecha se registran más de 100.000 capturas y más de 7.000 personas inocentes han sido liberadas.